Número 7 IAIDO Vamos a issues do in the AZ! ¡Gracias! La revista campesina, aquí le vas un homenaje Me sale de corazón porque esos son mi mensaje La revista campesina, aquí le vas un homenaje Me sale de corazón porque esos son mi mensaje La señora Lidio Mora, aquí paso saludándolo Pa' todo tu compañero Pa' todo tu compañero que trabajan en la radio La señora Lidio Mora, aquí paso saludándolo Pa' todo tu compañero Pa' todo tu compañero que trabajan en la radio Cuando hablamos de revista, yo me acuerdo de mi guitarra Por la que toco merengue y mi voz me suena clara Cuando hablamos de revista, yo me acuerdo de mi guitarra Por la que toco merengue y mi voz me suena clara Desde el lunes hasta el viernes A mí nunca se me olvida Desde yo estaré escuchando Desde yo estaré escuchando Arribita campesina Arribita campesina Arribita campesina Los programas de la radio de música campesina Y ariola siguen sonando Y ariola siguen sonando porque eso va por arriba Los programas de la radio de música campesina Y ariola siguen sonando porque eso va por arriba De aquí les doy las gracias al género cultural Porque sonan los merengues Porque sonan los merengues Que nos ponen a bailar Desde aquí les doy las gracias Al género cultural Porque sonan los merengues Porque sonan los merengues Que nos ponen a bailar ¡Gracias! ¡Gracias!